Un solo whisky, Juan En la mesita aquella Donde cada trago una historia Me pareció maravilloso desde el primer momento La idea de unir un producto venezolano Con dos leyendas vivientes como Miguel Delgado Estadio y Francisco Pacheco Me pareció una idea genial Y desde el primer momento lo celebré Y lo seguiremos celebrando porque tomamos muchos tragos Y muchas historias de contado Temblor de golondría Temor de verme viejo Un solo whisky, Juan Esto es la base de una cantilena del siglo de oro español Antes del siglo de oro español Eso es el siglo XIV Do, Sol, La, Mi Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Do, Sol, La, Mi Y esta historia que está detrás de este trago dice Do, Sol, La, Mi Y resulta que eso es lo que da origen a una de las grandes manifestaciones del folclore oriental Do, Sol, La, Mi Y el cantar tiene sentido El cantar tiene sentido Entendimiento y razón De ahí viene el polo Siglo de oro español Luis de Narváez, siglo XVI, 1538 El señor publica sus diferencias Que después de la historia de la música se conocen como variaciones Las diferencias sobre Guárdame las vacas Las diferencias sobre Guárdame las vacas De las relaciones I never say that I never say that I have to say that I have to say that No, no, no Yo no tengo a quien quejarme, yo no tengo a quien quejarme Sino solo a las estrellas Yo no tengo a quien quejarme, yo no tengo a quien quejarme Sino solo a las estrellas Y como viven tan altas, y como viven tan altas No pueden oír mis quejas Y como viven tan altas, y como viven tan altas No pueden oír mis quejas Subí a la punta de un muelle Subí a la punta de un muelle Y un grito llamé a mi madre Subí a la punta de un muelle Subí a la punta de un muelle Y un grito llamé a mi madre Cómo no me respondió Cómo no me respondió Lloran mis ojos raudales Cómo no me respondió Cómo no me respondió Cómo no me respondió Y anoche Y anoche Soñé que estaba Y anoche Soñé que estaba Durmiendo al lado de ti Y anoche Soñé que estaba Y anoche Soñé que estaba Durmiendo al lado de ti Y a sueños tan desgraciados, y a sueños tan desgraciados Me desperté y no te vi Y a sueños tan desgraciados, y a sueños tan desgraciados Me desperté y no te vi El proyecto de Cada Trago Una Historia desde el primer momento me pareció maravilloso porque cuando la marca me pregunta si tengo algún link con Miguel Delgado Esteves todavía no le había contestado que sí cuando ya me estaban preguntando si conocía a una tercera persona le dice, claro que la tengo Francisco Acheco nosotros nos hemos creado en este ambiente musical desde hace muchos años y quizás en algunos momentos hemos coincidido mi compadre Cheo perteneció a la fila de un solo pueblo junto conmigo hemos hecho algunas cosas junto con Miguel he tenido la oportunidad de compartir pero este proyecto de Cada Trago Una Historia a través del producto Dynamo del Whisky Dynamo pues nos da la oportunidad de tener mucho tiempo juntos de seguir brindándole al pueblo venezolano lo que nosotros hemos aprendido y respetado durante muchos años que es llevarle al pueblo venezolano nuestra cultura nuestra idiosincrasia musical muchas gracias Música Paseando una vez por el malecón extasiado me quedé al ver una flor perfumando el río era angelical como el azar y corría y corría y corría buscando el horizonte se perebía la quise tocar la quise abrazar quise amarla como a ti ni que fuera un mago para contener la fuerza del río y se fue ocultando y se fue marchando luego desapareció pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí por eso en mis sueños cuando la recuerdo triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor de este proyecto me encanta me gusta mucho hacer música con dos grandes amigos dos referentes de nuestra música popular venezolana Miguel Delgado Esteves y mi compadre Che Hurtado la quise tocar la quise abrazar quise amarla como a ti y que fuera un mago para contener la fuerza del río y se fue ocultando y se fue marchando luego desapareció por eso en mis sueños cuando la recuerdo triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor cuando se estrenó esa canción en los 25 años de Seranata Guayanesa ahí en el teatro Teresa Carreño yo me acuerdo que la gente estaba electrocutada porque que Pacheco canta una canción tan romántica cuando él es un tambor y una folía y una y zúmbale y vete dale que no viene en carro entonces y de repente él sale con esta canción oye fue una sorpresa extraordinaria para todo el mundo y luego yo recuerdo que con esta canción Viajera del Río estábamos en Ciudad Bolívar y conocimos entre paréntesis Manuel Llanes el compositor de esta canción estaba en el Teresa Carreño resulta que él pasaron unos meses me lo encuentro en el teatro en el perdón en el Museo Soto de Ciudad Bolívar yo tenía un concierto allá con el cuarteto y entonces él mira hola mucho gusto yo me llamo Manuel Llanes y yo les confieso que no sabía quién era Manuel Llanes pero cuando él me dice me da su carta de presentación me dice yo soy el compositor de Viajera del Río y el vergo chamo ahí rendido y él nos contaba que él estaba a orillas del río padre el río Orinoco y que veía las islas de flores de Bora ir hacia allá hacia el delta y entonces esta canción tiene mucho de la simbología de la cual han hablado los poetas la simbología del río como la vida el río en que hoy me bañé es diferente al río en el cual me bañé ayer y será diferente al río en el cual me bañaré mañana así es la vida mis momentos son diferentes de los de hoy a los de mañana pero no solamente eso si algún amor se me va el río no devuelve la corriente porque ya para utilizar una expresión muy coloquial estás bochao se conocieron los dos por los lados de pañanas uno levantó la voz y el otro no dijo nada se pusieron a pelear no quedaba más remedio mucuritas y las que serás del medio agarraron lanza en mano repartieron sangre y grito el catire comandando y el negro de primer lindos pero el catire lloró porque con el pecho abierto el negro le dijo adiós adiós porque estaba muerto de este proyecto a mí me seducen dos cosas una compartir la música con dos admirados músicos venezolanos Francisco Pacheco y Concheo Hustado y lo otro que me seduce es ser parte de un proyecto de una empresa venezolana que apuesta a un producto venezolano como el whisky d'ayam María Luisa Escobar fue la fundadora y primer presidente del Ateneo de Caracas valenciana ella y muchos bolerófilos consideran que Desesperanza es el bolero más bonito que se haya compuesto en Venezuela hay muchas historias tejidas con respecto a este bolero que si se lo dedicó a su hijo que se mató en un accidente de aviación hay una cantidad de historias pero a mi me parece muy raro que una mamá le escriba a un hijo una canción que se la dedique al hijo y diga tus besos de pasión eso me parece un poco un incesto un poco extraño pero de todas formas es un gran bolero y ese bolero quien lo grabó por primera vez fue Alfredo Zadel Alfredo Zadel la gran voz una de las voces más extraordinarias después apareció Pacheco y después apareció Miguel Miguel no no Gualberto y Barreto no 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 Gualberto y Pacheco y Zadel para los que salgan se los echo a un gentío nunca me iré de tu vida ni tú de mi corazón aunque por otros caminos nos lleve el destino que importa a los dos te llevo dentro del alma como un tatuaje de sol y entre mis venas palpita la llama encendida de tu corazón en una noche callada te fuiste y no has vuelto te fuiste y no has vuelto mi vida entera te llama y anhela tus besos mi hijo es que tú acaso no escuchas mi grito doliente la voz de mi alma que añora tu amor y te pide que vuelvas y te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma en la vida a volverme a volverme la vida que un día te llevaste con mi corazón es que tu Cuando solo escuchas mi grito doliente, la voz de mi alma que llora tu amor y te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma incendida. A volverme la vida que un día te llevaste con mi corazón, con mi corazón. Simplemente uno se toma un trago y lo disfruta y todo lo demás, pero que tú sepas todas las cosas que hay detrás de ese trago, me parece maravilloso. Música 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 Amor querido me voy para los esteros, los esteros aguabajo y por la orilla. Música 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 Un solo Wikijuan, de verdad que cuando conocí ese tema me identifiqué con ese tema, ver la interpretación de un video que me envió un alumno del maestro Villofrometa, interpretando ese tema de esa manera. Bueno, el autor, y dije hay que grabarlo y ya está en el segundo disco de Che Gustavo Cuenta, Bolero 2. Estaba yo en la casa del maestro Villofrometa y él comenzó a tocar una canción y yo le decía al maestro Villofrometa, maestro, esta canción usted tiene que grabarla porque es muy hermosa y entonces él me decía, me dijo en aquella ocasión, Miguel lo que pasa es que esa es una canción de Morela y Mía, Morela es su viuda, esa canción es de Morela y Mía. Después, en una ocasión de un evento en el cual yo estaba, Amable Frometa, hijo de Villo, me dio un cassette con esa canción y me dijo, Miguel, mi papá dijo que si alguien le metía la mano a esa canción que fueras tú. Yo lo conversé con María Rivas para hacer la canción, pero siempre tuve el temor de violar, de alguna manera, el deseo de Villofrometa de que esa canción fuera de su esposa Morela y de él. Resulta que en una ocasión, Chelique Sarabia me hace escuchar la canción. Yo dije, bueno, la canción se permeó para otros lados. ¿Salió de la casa? Salió de la casa. Después la escucho con un amigo muy querido, muy admirado, a quien la gente, sí, a él lo quieren. Hay alguna gente que no lo quiere, pero sobre todo porque, sobre todo mujeres que lo han votado. Él se llama Cheo Urtado. Y entonces Cheo, oigo la canción, digo, pero bueno, y entonces, ¿cómo es este cuento que me echó Villo en un principio? Y este mismo cuento se lo conté a Cheo. Y Cheo me dijo, mira esto, y me manda un video del maestro Villo tocando en el piano, en un programa de televisión con unas animadoras, no sé quiénes son las otras que estaban. Y Ivón Atas, y quién sabe, una cuerda de señoras, un poquito mayores ellas. Y entonces, él cantando la canción Un Solo Whisky Juan. Y yo dije, pero bueno, aquello que me dijo Villo en los años, hace un muy pocotón de años atrás, y me parece que es maravilloso, y se lo comentaba Cheo y se lo comentaba Pacheco, ensayando para esto. Y yo les dije que recordaba una frase que decía, poesía es de quien la necesita, los poemas son de quien los necesita, y así son las canciones. Esa canción es una canción necesaria, de vocación, de amor. Y yo creo que esa canción que nos ha convocado a todos, es lo que ha hecho que Un Solo Whisky Juan sea nuestra canción que nos convocó a todos hoy. Un Solo Whisky Juan En la mesita aquella donde todas las tardes me sentaba con ella un solo whisky Juan y siéntate a mi lado que quiero en esta tarde estar acompañado y sabes Juan que ayer por mi ventana pasaron golondrinas volando por bandada huyendo de su nido huyendo de su invierno en busca de otro abrigo en busca de otro cielo y sabes Juan que ayer por la mañana al verme en el espejo y mi cabeza blanca pensando que se ha ido en busca de otro cielo huyendo de mis besos huyendo de mi invierno y sabes Juan tal vez sean cosas mías temblor de golondrina temblor de ver temblor de verme viejo un solo whisky Juan Tomar antes, durante o después de un concierto depende si hay Diamond antes, después y durante poquito pero un carratico esta noche me voy a emborrachar con mi mujer empezando en el mismo piano bar como a las seis para ella una rosa y un martini y un poco de caviar para mi lo de siempre combinado con Bossa Nova y Jazz cuando llegue la hora de cenar como a las diez nos iremos a un rinconcito del barrio francés y después de las copas y licores ella me pedirá que me deje de rollo sin temor y la lleve a bailar y bailaré yo que no bailo nada hasta la madrugada pegado a mi mujer y le diré piropos al oído audaces y atrevidos censúrase Pacheco por estar saturado de champán de esos cantos que tú interpretas y cantas maravillosamente bien los cantos de sirena en todas las manifestaciones que se dan en mi pueblo hay unos cantos muy hermosos que son totalmente acapelas y se le hacen a San Juan Bautista que es el santo fuerte por adoración junto con el santísimo sacramento al cual uno se rinde como hermano del santísimo con la celebración de Corpus Christi en los diablos danzantes de Venezuela hablando de San Juan hay unos cantos que se hacen en homenaje a él que la gente a veces le hace reclamos se pueden cantar a lo divino cuando se le hacen versos a San Juan Bautista o a lo humano cuando tú puedes cantar o interpretar la cotidianidad del pueblo improvisar sobre los cantos eso se le dicen cantos de sirena y suenan de esta manera Llegó San Juan a esta casa Llegó San Juan a esta casa que la hizo con el tiempo Llegó San Juan que la hizo con el tiempo y le quedó tan bonita hay que se parece a su templo ningún santo ha merecido ningún santo ha merecido lo que mereció San Juan hay lo que mereció San Juan que Cristo como lo quería hay lo puso decapitado que pajarillo es aquel que pajarillo es aquel que cante en aquella higuera que cante en aquella higuera y anda y dile que no cante hay que espere que yo me muera no canto la despedida no canto la despedida porque eso no se usa más lo quien se despide cantando hay más que despedida y no va la aina lo que más me gusta de la cata es poder diferenciar pues entre todos esos sabores que para mí es algo nuevo quien ha visto negro como yo quien ha visto negro como yo comiendo papa lechuga calabaza y el solista y el solista dice y ahora ahora caballero y ahora ahora caballero y ahora ahora caballero quien ha visto negro como yo lo 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 quien ha visto negro como yo eso simplemente el golpe de tambor ahora lo van a escuchar con la la poesía que hizo el poeta Jesús Rosa Marcano y con la y con la armonía que insertamos el compadre Cheo y yo quien ha visto negro como yo quien ha visto negro como yo comiendo papa lechuga calabaza y quimbo otra vez otra vez quien ha visto negro como yo quien ha visto negro como yo comiendo papa lechuga calabaza y quimbo con mis dos mujeres vivo aquí estoy muy contento con las dos a una le doy alma con aguilla otra le doy pan con ilusión y las dos se despimen por mí para que parezca un gran señor una me acomoda el corbatín y otra me repila el pantalón bailo bailo danza urbana y bailo son con la que nació en la capital y con la rural bailo tambor hasta cuando el cuerpo no demas quien ha visto negro como yo quien ha visto negro como yo comiendo papa lechuga calabaza y quimbo y quimbo quien ha visto negro como yo quien ha visto negro como yo comiendo papa lechuga calabaza y quimbo soy feliz metido entre mi piel vivo como un arte corazón tengo la frescura del clavel y tengo el aguante del cartón coro oye quien ha visto negro como yo quien ha visto negro como yo comiendo papa lechuga calabaza y quimbo quien ha visto negro como yo quien ha visto negro como yo comiendo papa lechuga calabaza y quimbo mi piel tiene brillo de metal y no hago reproches nunca Dios y viste en mi punto cardinal y en la noche soy rayo de sol y en la noche soy rayo de sol quien ha visto negro como yo donde quiero ir mis dos pies van quien ha visto negro como yo soy el tiempo que anda sin reloj quien ha visto negro como yo mis enemigos para todo el pan quien ha visto negro como yo y con mis amigos el dolor quien ha visto negro como yo la guapa odio como yo en mi corazón como yo alegro al que sufre como yo como una canción como yo de los que andan muros como yo yo soy la opinión como yo de los oprimidos como yo soy la redención quien me pide la verdad que esa cata fue maravillosa fue una invitación inolvidable uno va compartiendo va descubriendo los olores los sabores de este maravilloso whisky en esa unión entre la cebada y el maíz y lo que lamento es que fue muy corta porque uno prueba lo prueba lo sigue probando y nada aprobado Diamond siguiendo con la la letra del poeta rosa marcano nosotros cuando lo conocimos en la cátedra del humor de la cultura popular allá en la universidad central lo invitamos a hacer unas letras para un solo pueblo él decía bueno pero como voy a hacer yo una letra y yo no conozco nada de eso que usted hace bueno poeta pero nosotros le vamos a dar las herramientas y empezamos a pasear al poeta por todos los pueblos de Venezuela para que él se fuera nutriendo pues toda esa enseñanza de los grandes cultores de este país una vez lo llevamos a Cata mi pueblo y allá hay un golpe de tambor que cantaba una tía mía la Lourdes Pacheco le decían ella era albina le decían la albina que se llama la tierra me llama él dice que cuando él llegó a Cata él pensó o sea lo que él vio en Cata lo dibujó de esta manera dice hay un golpe de tambor que cantaba mi tía que dice y él decía que Cata le parecía que era así la tierra me llama serán los rumores que vienen de España serán los rumores que vienen de España la tierra que sueño Juan José no es alta ni baja la tierra que sueño Juan José no es alta ni baja y allí todos comen y nadie trabaja y allí todos comen Juan José y nadie trabaja la tierra me llama la tierra me llama serán los rumores Juan José que vienen de España serán los rumores Juan José que vienen de España es maravilloso es maravilloso tomarse un whisky antes de los conciertos porque tomárselo durante el concierto es un poco difícil pero lo que sí es seguro que después que uno sale del escenario o va al camerino lo más seguro es que tenemos allí un frasco o varios frascos de Diamond sobre todo para bajar la presión y para continuar con el concierto eso de que en Venezuela que el mejor cuatrista sabe es mentira eso es mentira les voy a decir por qué porque el 4 se toca diferente en todos los estados de Venezuela y el cuatrista que aprenda a tocar todos los ritmos todos los eros venezolanas será llamado a ser el más completo pero nunca el mejor porque nadie va a tocar el 4 como toca Tico Páez ni Tico Páez va a tocar como toca nuestro amigo Moreno de allá de Cumaná ni van a tocar como tocan los gaiteros como toca Renato Aguirre como toca el Perón Aguirre como tocan los orientales como tocan los llaneros entonces para mí la muñeca de oro del estado Lara es mi compadre Tico Páez vamos a recibirlo con un aplauso aquí viene a cantar yo digo que sea el cuatrista de peso el cuatrista de peso de este país mi compadre mi compadre cuatrista de más peso más allá de no sé dónde tampoco se sabe cuándo dicen que salió un espanto más allá de no sé dónde tampoco se sabe cuándo dicen que salió un espanto que lo vieron no se sabe ni dónde ni cómo ni cuándo ni por qué andaba espantando y por qué andaba espantando que lo vieron no se sabe ni dónde ni cómo ni cuándo ni por qué andaba espantando yo lo vi yo sí lo vi yo lo vi yo sí lo vi era muerto sin cabeza sin pantalón ni camisa con la mano tenía el bolsillo y una macabra sonrisa era muerto sin cabeza sin pantalón ni camisa con la mano tenía el bolsillo y una macabra sonrisa ahí tenía los ojos pelados tenía el bigote chorreado pelo pelado tenía el olor para atrás y bailaba este merengue sabroso así de medio lado y bailaba este merengue con este ritmo atravesado tenía los ojos pelados tenía el bigote chorreado tenía los pelos para atrás y bailaba este merengue sabroso así de medio lado y bailaba este merengue con este ritmo atravesado Más allá de no sé dónde tampoco se sabe cuándo dicen que salió un espanto Más allá de no sé dónde tampoco se sabe cuándo dicen que salió un espanto que lo vieron no sé saber ni dónde ni cómo ni cuándo ni por qué andaba espantando que lo vieron no sé saber ni dónde ni cómo ni cuándo ni por qué andaba espantando yo lo vi yo sí lo vi yo lo vi yo sí lo vi era muerto sin cabeza sin pantalón ni camisa con la mano en el bolsillo y una macabra sonrisa era muerto sin cabeza sin pantalón ni camisa con la mano en el bolsillo y una macabra sonrisa tenía los ojos pelados tenía el bigote chorreado tenía los pelos parados tenía la barba para atrás y bailaba este merengue sabroso así de medio lado y bailaba este merengue con este ritmo atravesado tenía los ojos pelados tenía el bigote chorreado tenía los pelos parados y yo lo barba para atrás y bailaba este merengue sabroso así de medio lado y bailaba este merengue sabroso así de medio lado tenía los ojos pelados tenía el bigote chorreado tenía los pelos parados y yo lo barba para atrás y bailaba este merengue sabroso así de medio lado y bailaba este merengue con este ritmo atravesado El trayecto de Caracas hasta la miel, con Pacheco y Concheo, pura gozadera. Definitivamente el mejor whisky es el Dao. ¿Quién bebe más de los tres? Por supuesto, Pacheco y Concheo. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Yo? No, cuando el arenque tiene espina, me acabe y carga la fama. Para mí, Cheo y Miguel son los principales bebedores de Aguardiente en este país. ¿Qué momentos tan gratos y tan sabrosos los que vivimos compartiendo con la gente que se ocupa de la elaboración y de la comercialización del Whisky Diamond? Gracias, amigos, por toda la generosidad. Felicitaciones a todos los padres en su día a nombre de Dayado. ¡Salud! Salud, mi compadrito. ¡Salud, compadrito! ¡Feliz Día del Padre! Tengo la frescura del clavel y tengo el aguante del cartón. ¡Coro! ¡Oye! ¿Quién ha visto negro como yo? ¿Quién ha visto negro como yo? Comiendo papa, lechuga, calabaza y quimbombo. ¿Quién ha visto negro como yo? ¿Quién ha visto negro como yo? Comiendo papa, lechuga, calabaza y quimbombo. Mi piel tiene brillo de metal, que no hago reproches, nunca Dios viviste en mi punto cardinal, y en la noche soy rayo de sol, y en la noche soy rayo de sol. ¿Quién ha visto negro como yo? ¿Dónde quiero ir mis dos pies pan? ¿Quién ha visto negro como yo? Soy el tiempo que anda sin reloj. ¿Quién ha visto negro como yo? Mis enemigos para todo el pan. ¿Quién ha visto negro como yo? Y con mis amigos el dolor. ¿Quién ha visto negro como yo? Cago a todo Dios. ¿Cómo yo? En mi corazón. ¿Cómo yo? Yo alegro al que sufre. ¿Cómo yo? Con una canción. ¿Cómo yo? De los que andan mudos. ¿Cómo yo? Yo soy la opinión. ¿Cómo yo? De los oprimidos. ¿Cómo yo? Soy la redención. ¿Cómo yo? ¿Quién me pide techo? ¿Cómo yo? Yo techo le doy. ¿Cómo yo? En tierra soy farón. ¿Cómo yo? De navegación. ¿Cómo yo? Yo soy de la herida. ¿Cómo yo? De la cicatrización. ¿Cómo yo? Conmigo no hay tabla. Siempre hay decisión. ¿Cómo yo? 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 ¿Cómo yo?